Ahora vamos a hacer, ya que estamos tocando canciones de otras bandas, vamos a cantar la canción de Arrejona Para seguir contribuyendo a la destrucción del idioma español ¿O prefieren una de panda? Sí, de rock De roxote Panda es una mierda, eso no es rock'n'roll Moderato es una mierda, tampoco es rock'n'roll Esta canción que sigue va dedicada a los rock'n'rolleros de corazón A los que crecieron escuchando a Led Zeppelin A Black Sabbath, a ACDC, a Deep Purple Se llama rock y solo rock Hay días en mi ciudad Hay días en mi ciudad En la pedra, un mariachis lo mejor Y un jancencito, un nacido del amor Pero hoy es de esos días Que no puedo negar Y a la luz de mi pano Y a la luz de mi panoja Si eres muy le encanta y soy de ese día Si eres un amor Si eres un amor El reggaetón es rock'n'roll salvaje Y también se vuelve al volumen A la destrucción Sube en el juego, soy de chico, mi cabrón Chico y se le conecto, un chico de pasión ¡Locador! Pesado y brutal ¡Locador! En la vida monetaria ¡Locador! Por camino de la espalda ¡Locador! ¡Loc y solo rock! ¡Locador! Esa maquina me implica Pintre puchis puchis me aboban ¡Hit! ¡Oh! ¡Hit! ¡Oh! Es puta moda que pongan un metal Y que se joda, que se joda Sube en el volumen, habla distorsión Sube en el juego, soy de chico, mi cabrón Pintre puchis me con un chico de pasión ¡Locador! Pesado y brutal ¡Locador!